Ok, combustible, todo perfecto, vamos Estoy nervioso, Farfa Dicen que está fuera, pero no se fueron todavía Vale, esperemos, esperemos Me queda de lanzagranadas, yo tengo una sola granada de humo O agarro otro lanzagranadas, yo no sé Pilla eso Ah, no, claro, lanzagranadas Ah, quería que decían... Ah, no las puedo tirar con la mano ¿Cuántos lanzagranadas tenemos? Ahí me fijo, voy a buscar Vamos yendo, vamos yendo ya O sea... Tenemos que tener otro lanzagranadas, eh Eh... Sí, Farfa, rápido No lo encuentro, vámonos a la mierda Vámonos, llévalos tú Toma, lleva tú esto Lleva tú esto desde delante Lleva tú esto desde delante Va cargado con humo Vamos Dime si voy bien, voy bien, sí Ahí está el airdrop Tranquilito, Silly, eh Despacito No apures porque Eh... Tarda muchísimo en caer el airdrop Así que... Sí Olé Estoy nervioso Por eso estoy callado, gente Ok, ya falta un poquito Todavía no se me renderiza la casa La veo letrero ¡Ladrero! me está liando, me está liando, me está liando, Farfa me ha liado, Farfa me ha puesto muy nervioso corre, Nore, corre, 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 vuelve al coche, corre, vuelve al coche, vuelve al coche vale, cúbreme, eh, Rich, cúbreme hola, que es momento, eh, que acabo de faunea, por favor eh, no, por favor meteros, 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 meteros cubrir la entrada, cubrir la entrada, que no se meta nadie las llevo yo encima estamos nosotros, estamos nosotros, por desgracia no podemos dejar ¿qué pasa? no lo sé están spawneando en base están spawneando aquí, eh, voy a hacer agujero por delante entonces están spawneando en base, eh sí, 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 voy a abrir por aquí, vale estamos, estamos semi dentro, eh vale, vale, sí, 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 estamos aquí, aquí juntitos muy bien mucha mierda aquí, eh, necesitamos sí así de por arriba estoy, estoy aquí, pero no tengo yo no tengo yo los explosivos, es que creo que se ha bugueado muchísimo Farfa se ha caído es que, tío, no, es que has sido por la conexión de Farfa, seguro sí, seguro no, 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 ha tirado un pepo ha tirado un pepo y se le ha caído ha tirado un pepo y se le ha caído del avión ahora mismo nos podemos, Juan por aquí arriba era la idea y era buenísima, chicos era buenísima la idea ¿habéis pillado lo de Farfa? no ¿dónde está? no lo sé, ha caído por aquí cerca pero... ¿pero dónde ha caído? no lo sé, no se conecta no, o sea, ha caído por el... por 140 mirando de este edificio más o menos más o menos por ahí Juan, ya estaba muerto no tenía nada no tenía nada me lo he matado porque iba de escudo con zona revés no dejes ir a ti entre voy a ayudar a ti en estos momentos te voy a partir en dos ¿por qué? te pilla cosas de Farfa ¿dónde está? a ver, os pregunto una cosa los airdrops ha ido Rubius a por los airdrops ve reventando ve reventando por ahí abajo yo aquí arriba estoy cubriendo no puedo hacer más tengo escaleras y las puedo tirar Rebe, verá que cubrir Rebe, ¿qué haces? Rebe, ven, ven y para adentro ¿qué hacéis? está cubriendo la entrada está cubriendo la entrada no, no, pero cubrierme aquí como disparen por así se ha ido Rubius pues era parte de nuestro plan obviamente era parte de nuestro plan yo no puedo bajar yo tengo que luego irme en el helicóptero ¿está Rubius abriendo puertas? gusteame, gusteame, gusteame cubrir la entrada que reviento por aquí cubrir la entrada vale es que le he dejado a Farfa todo lo que tenía bueno todo lo que tenía bueno Rubius Rubius está abriendo puertas no te muevas mucho no te muevas mucho te voy a reventar si no, no te muevas no te muevas porque el lanzapepo lo necesitaba para llevar el traje entero de esta cosa sí, sí, sí go, go, go dale caña, race cuidado, 13 prepárate para cambiar de tarea para un día que sales de casa qué pena lo de Farfa pero la cosa es también que ahora está en la otra punta pues volvemos con Andrés y ya está la idea de entrar por arriba era buena pero él llevaba todo el explosivo vale, vale, vale cuidado, cuidado, 13 cubre tú yo ilumino tú cubres así que me voy a quedar cubriendo por si sube aquí arriba escuchar puertas qué es esto puertas atentos con las puertas dímelo visión nocturna no, no, no eso tenemos varias o sea, venimos a lo que venimos para ponerte lo digo para ponértelo encima ah, para ponérmelo encima yo tengo, yo tengo yo tengo, eh pasa que la llevo no, no, no nosotros no yo sí yo sí, lo tengo en tus ítems yo sí, tengo tus ítems chicos, viene un globo chicos, viene un globo sí, sí, sí entra, entra y te doy todo entra y te doy todo farfa, farfa tienes que pillar un par o tres de cubetes a... nadie me está escuchando con que viene un globo encima nuestra, ¿no? revéntala no ¿me cubres? efectivamente, me están disparando, señores que el globo me está disparando jo, jo hay otra torreta, ¿eh? pues métete adentro, Siri no puedo estoy cubriendo arriba ¿os recordáis? ya subieron yo no puedo subir eh, pero nos hemos busteado toma toma, toma ¿pero quién tira eso? probablemente el globo los del avión los del avión aquí, aquí, farfa o sea, los del globo que no entiendo por qué han venido un puto globo ahora mismo la verdad y nadie se ha disparado eh, han matado a Rich atento está Rubius está Rubius necesito que me buste busteame necesito misiles, ¿eh? necesito misiles nada yo no puedo hacer nada contra eso porque no llevo nada es por el casco, gente se ve así por el casco ¿ha muerto 13? busteame, busteame, farfa busteame, busteame está Rubius ahí, boludo venid a por mí pero con la cara destapada por favor con la cara destapada me voy a comer unas patatas ¿vale? no me ataquéis estoy comiendo patatas mmm, qué rico tasty estoy no te lo voy a decir pero voy a por ti voy a por ti ¿está esta puerta abierta? cuidado ¿dónde estás, Alisby, tú? farfa lo que lleva a Rich venid yo quiero bailar toda la noche baila, baila, bailando yo quiero bailar toda la noche baila, baila, bailando baila, baila, bailando cuando llega el amor los chicos se enamoran de la brisa y el sol tripeicho, hombre ¿dónde te sentaste? chicos, ¿podéis bajar a construir conmigo? yo estoy defendiendo la apertura, Aro vale, vale, voy y yo peleándome con un globo de verdad la idea era la idea ha sido la idea ha sido frustrada porque farfa se ha caído por algo rarísimo la idea es que se nos ha ido a la mierda o sea, que por culo van a dar con los misilazos, ¿no? no sé si nos están ayudando bueno, ayudando o no me están ayudando ahora mismo la verdad estoy hasta la polla de los tiros que me están dando pero que no sé por qué me estoy muriendo la verdad me baja la vida ¿veis que me baja la vida? ¿veis? ¿por qué? ¿por qué me baja la vida? ¿alguien lo entiende? ¿es por el fuego? que no lo entiendo perdona, Arojit pensaba que eras uno no quería jugármela claro, es que claro es que se ha puesto justo en la puerta la puerta ¡Suscríbete al canal! ¡Rubius, por favor! Respóndeme, te lo suplico, por favor ¡A tu casa, Farfa! ¡Crack! Están cayendo todos, tío. Han caído todos hoy Rich, menos 13 y Farfa. ¿Quién más? ¿Quién más? Rubius, por favor, Rubius, te lo suplico, dime, por favor, escríbeme por privado ¿Dónde estás, tío? Dímelo ya de una vez Abajo, abajo. Estoy donde el loot. Baja, baja, baja que estoy aquí defendiendo la puerta. Baja y me imitas a lo que está ¿Dónde están? ¿Y ellos dónde están? Están fuera, por aquí Hay una apertura por aquí. Están por aquí Pero están muriendo todo el rato. O sea, no pueden recuperar su loot No pueden No pueden porque no tienen la misma energía de pito grande Que nosotros, Alexby. Por eso Les falta, les falta Han venido ni en un momento Han roto por la parte delantera De la casa, ¿vale? Han roto por ahí Vale, hay uno, hay uno fuera, Alexby Hay uno fuera. Hay uno fuera Vamos, 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 recuperamos Recuperamos, recuperamos Ahora te levanto, ahora te levanto Es que me matan, me matan Tengo que cogerme a árbol y tira Ahí dentro, ahí dentro ¡No! Es que no puedo romper las puertas, tío Rich, Rich, Rich ¿Dónde te sentaste? Están matando desde el globo, tío No me esperaba desde el globo, la verdad Es que están aquí Están aquí Arriba, arriba, arriba ¿Dónde está el punto globo? Joder Intentando subir, intentando subir Hay uno Invítame, corre Rubius, para no equivocarte Alexby le ha invitado, pero no se ha metido al grupo Cuidado, cuidado, que hay uno intentando subir Y cerrando puertas Por este lado, hay que defender esto Sí, sí, está todo cerrado Ahí, ahí, ahí Voy a por curas Defender la puerta, que es el único agujero que han hecho Intentar cerrar la pared, ¿vale? Intentar cerrar la pared Coger un martillo, lo que sea, y cerrar la pared Yo tengo un plano, yo tengo un plano ¿Tú tienes martillo, Aro? Tengo, tengo, tengo Vale, pues mejora, mejora, mejora eso, madre Vale, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado 13 No seas malo, 13 No seas malo, 13 No seas malo, 13 Oye, esto de romper el loot está feo, eh Está feo, está feo, está feo Está feo, está feo Se han cargado a 13, se han cargado a farza No, no, no te he terminado de escuchar, tío No te he terminado de escuchar, tío No te he terminado de escuchar, tienes una bala en la boca o algo Ole Venga, 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 hay que cerrar esto, chavales, venga, venga, venga Están tirando misiles Coger madera, coger de todo Si me lo tanqueo Madera, pila todo, 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 todo Pillar madera de aquí, si hace falta, Aro, tú que tienes todo, píralo, ¿vale? Y móntalo tú Vale, vale Rápido, rápido, pero sube, no lutes, no pierdas el tiempo de lutear Hay que cerrar esto primero Luego luteamos ya ¿Qué pasa? Ojo Aquí, 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 ven, 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 ven Me están reventando Le he dado, le he dado Bien Sube, 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 sube Vale, vale, vale Vale Es complicado, por qué Vale, muerto, muerto, serpiente muerto ¡Ojo! ¡Ojo! Estoy muy mal Tío Qué rabia Adiós O sea, qué cojones Han ido a ayudarles Han ido a ayudarles Está... Está raro, está raro, señores, está raro No voy a decir nada No sé cómo será de cuantioso su equipo porque todavía no sé nada Pero está raro ¿Habéis matado a los que estaban fuera? Bueno, ya contaba con que se iba a juntar hasta mi padre por aquí Difícil pregunta, espérate Yo tengo martillo, tengo martillo, tengo martillo Tengo martillo, chavales Creo que lo tengo, creo que lo tengo, creo que lo tengo Creo que lo tengo, creo que lo tengo ¡Vale, vale, he aparcado, he aparcado! Joder, qué bueno que estoy con el globo, hostia Yo no me lo creo, tío, esto no me lo creo Bueno, no llevaba mucho O sea, yo ahí arriba he muerto con nada, realmente ¿Por qué yo no puedo mover esto? ¿Por qué yo no puedo mover el mapa? Y hay gente que sí que veo que mueve el mapa No lo entiendo Ah, nada, nada, está allá afuera He muerto arriba No llevaba mucho Una pena Estoy por aquí, muy buenas ¿Qué pasa, Rubius? Ole, ¿qué tal, chavales? Ha sido la polla, eh, tío Ha estado muy guapo Ha sido la hostia, tío Había un momento, tío, que era de noche, creo Y no me veía Y yo me he puesto las gafas de visión nocturna Y ha sido como un momento... Ha estado muy guapo Yo he estado mirando todo Y no he visto la abertura esa, tío, que había ahí Que no sé de dónde, coño O sea, ha sido el problema Te quiero dar todo el plan ahora mismo Que ya está hecho Y te quiero dar donde hemos fallado Mira, el primer plan era Todo aéreos O sea, todos los aéreos que hemos tirado por abajo Para que la gente se removiera del servidor Claro, eso ha funcionado Eso ha funcionado porque nos hemos ido todos Exacto Hemos entrado Equipo de cinco personas por abajo Y dos por arriba Yo con helicóptero Manejando el helicóptero Más nervioso que en toda mi puta vida Tú eres el helicóptero Yo era el del helicóptero He entrado arriba con Juggernaut O sea, no podíais salir Ahí arriba no podíais salir Pero, ¿dónde ha fallado la cosa? La segunda persona era Farfadox Llevaba los explosivos Llevaba todo para entrar desde arriba Y al disparar un cohete Le ha dado un lagazo Porque ahora mismo está con internet de mierda Y le ha dado un lagazo Y se ha caído del avión Se ha quedado 20 segundos flotando, tío No, 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 no Fácil, ¿eh? Medio minuto volando en el aire, tío Fácil Si no, tío Entrábamos por arriba Entrábamos por arriba Entrábamos por arriba, tío Entrábamos por arriba sin llegar a ser eso Igualmente Teníais C4 de sobras C4 de sobras, teníamos cohetes Teníamos de todo Teníamos a Non en el coche con otros 20 misiles Podríamos haber llegado donde quisiésemos Seguro No, no es vuestro equipo ahora Non ahora mismo está con nosotros por aquí Sí, en la ciudad hay 10 personas Pero teniendo en cuenta que Barbe Jugamos 6 Claro, Barbe Están de mudanza Ibai y todo eso Solamente vamos a juntarnos 8 Para hacer raids Eso seguro Vive Orslock por aquí Pero Orslock es un alma libre Le hemos hecho aquí un pisito Literalmente vive en mi desván Ha sido político Literalmente vive en mi desván El Orslock ahora mismo Y eso, nada, decirte que ha estado superguapo Que no nos ha salido tal como queríamos Yo creía que me llamabais Para echarme la bronca En plan por lo de… ¡No! Ah, no, no, no No, 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 no Contábamos con él Mucha gente quejándose de eso Que si las normas tal Pero yo lo que digo es Que en un server vanilla de verdad Cuando vas a hacer un raid Aparece todo dios Claro Aparece todo dios Aparece todo dios O sea, no hemos hecho un grupo Más grande de 8 Creo yo Estábamos… Yo estaba solo en casa Cuando habéis venido todos No hay No hay ningún problema Y yo no tengo ninguna queja Porque lo primero que le dije a esta gente es Se va a meter medio servidor A pegar tiros Tenedlo en cuenta ¿Habéis visto cómo han llegado en Globo estos? Sí, tío Estaban llegando en Globo Porque lo leí Es que ha dado una puta casualidad Leí que venían a hacer lo de la bromita en Globo y todo eso Y digo, ¡Buah! Justo en este momento Y se han empezado… Pensaba que eran ellos Y de repente escucho la voz de Rich Y digo, ¿qué cojones está pasando aquí? Pensaba que me ibas a hacer un sándwich entre los dos, ¿sabes? No, 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 no De hecho, ellos se han aliado con vosotros Y me estaban a mí tirando todo el rato Lo que pasa es que llevaba el Juggernau y no me quitaban nada Sí Qué guay, tío Ha estado muy guapo ¿Entre o poco os tocará a vosotros? Venga, guay Me parece bien, me parece bien Lo veo correctísimo Me gusta la idea Montarse ahí un plan guapo Jodernos, por favor, tengo ganas No me gusta… .